Muy buenas tardes, habitantes de Abasolo y de Pénsamo. El día de hoy estamos vacunando en los municipios que han visitado a toda la población adulta de 40 a 49 años de edad, a mujeres embarazadas, mayores de 18, con más de 19 semanas de gestación. La finalidad es hacerles una invitación para que toda la población que tiene esta edad acudan a los puestos de vacunación de acuerdo a su domicilio. En el municipio de Abasolo estamos vacunando en el Poliforum. Es el único punto en donde se está vacunando en Abasolo. Los estamos invitando para que se estén acudiendo, se estén atendiendo. Y el día de hoy toda la población de Abasolo quede cubierta y quede ya atendida como tal, vacunada contra el COVID. A toda la población del municipio de Pénsamo le informo que estamos vacunando en tres lugares. Un punto se está vacunando en el centro deportivo de Pénsamo, que aquí estamos vacunando a la Secretaría de Salud. El otro punto estamos vacunando en el centro impulso de Santana y aparte en el Club de Leones, en donde está atendiendo el INSS. Los invitamos para que todos se acerquen, todos acudan y podamos estar atendiendo. Y que nadie de este grupo de población se nos quede sin su primera dosis el día de hoy. Muy importante y recalco aquí, la invitación es para que todos los que no se hayan vacunado, que tengan más de 50 años de edad, más de 60 y que no hayan recibido su primera dosis, acudan el día de hoy y podemos también recibirlos y atenderlos. De igual forma, a todos los que cumplen 40 años al 31 de diciembre de este año, también de igual forma invitarlos para que se acerquen a CUDA y estarlos en condiciones de atenderlos para que ya queden protegidos el día de hoy. Otro de los puntos mucho, muy importante, el requisito. ¿Qué requisito es el que tenemos que cumplir? Traer nuestra hoja de impresión de la página salud.gov.mx, de mi vacuna salud.gov.mx. Como tal, traer la CUR y traer la INE. Más que nada, esos son los documentos que requerimos para que estén acudiendo y estemos en condiciones de brindarles la atención. A parte, algo mucho, muy importante, no el hecho de que el día de hoy nos vacunemos como tal, ya quiere decir que ya se terminó la pandemia. No, tenemos que seguir con todas las medidas sanitarias, tenemos que seguir con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos, el uso de gel, la sana distancia, el no hacer eventos masivos. Como tal, entonces no hay que bajar la guardia. Una invitación a todas las empresas, todas las empresas de la región, tanto de Abasolo como de Pénjamo, de Santana, que le brinden las facilidades a su población, a sus trabajadores, para que acudan a estos centros de vacunación y que el día de hoy queden cubiertos. Entre más rápido tengamos plantillas laborales cubiertas ya vacunadas, mucho mejor en ese sentido, para que entonces se están acudiendo. Y de igual forma, una invitación a todos los empresarios para estar vigilando que los protocolos se estén cumpliendo, se estén atendiendo. Una de las grandes dudas que luego la población nos pregunta, ¿qué biológico se está aplicando? El día de hoy estamos aplicando AstraZeneca. Por lo tanto, es mucho, muy importante reiterar, son solo primeras dosis, porque seguramente hubo población mayor de 50 años que se quedó sin su segunda dosis, pero en su momento fueron Pfizer, el día de hoy es AstraZeneca, por lo tanto no le podríamos aplicar segunda dosis al mayor de 50 años. Como tal, muy importante para que entonces se acerquen todos y reitero la invitación, los invitamos para que estén aquí presentes, se vacunen y se atiendan hoy mismo. Muchísimas gracias. Gracias.